Todo lo que va a estar pasando en el escenario de la obra va a estar musicalizado acá, aparte del escenario, en el teatro auditorio, entonces esa va a ser la novedad, se está haciendo un ensamble muy bueno y está quedando la pastorela como debe quedar, muy dinámica, muy atractiva para niños, es una pastorela tradicional mexicana, entonces este 3 de diciembre vamos a estar en el teatro auditorio a las 7 de la tarde, entrada libre para toda la familia, esperamos que nos apoyen ustedes con la difusión, va a ser una sola función, con música en vivo, no lleva nada de música grabada. Vamos a tener un desfile navideño en el que van a participar, ya nos han confirmado bastantes contingentes, se va a iniciar este desfile ahí a la altura del Seguro Social, que es la calle Escobedo, por toda la avenida Obregón, hasta llegar a la gasolinera Sayed, ahí estará dando vuelta para llegar aquí a las instalaciones del Centro Cultural de Nogales, en el que cuando lleguen todos los contingentes, todos los carros alegóricos que van a participar, todos los niños, todos los jóvenes de las escuelas, demos paso al encendido del árbol navideño que va a encabezar el alcalde licenciado Ramón Guzmán.